Se ve, se siente, Manzanilla está presente, se ve, se siente, Manzanilla está presente. Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve. Usted lo brilla, pues aprovechando toda la panorámica que hay en este gran municipio como lo es. ¡Se ve, se siente, Manzanilla está presente, se ve, se siente, Manzanilla está presente. ¡Penemos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!